¿Cómo podemos dejar de ser analfabetos sexuales? Hay que estudiar mucho, mucho, mucho. Sí, porque vivimos en una cultura donde nadie aprendió sobre sexualidad. En la escuela las personas aprendieron biología, útero, ovario, próstata, proceso reproductivo, fecundación, pero nadie aprendió a besar, nadie aprendió a tocar, nadie aprendió a mirar. Un hombre no aprendió a penetrar, una mujer no aprendió a recibir un hombre, ni provocarle sensaciones al hombre. Y son cosas que enriquecen la vida del hombre y la mujer y reales, concretas, prácticas, pero no lo aprendimos. Entonces, la otra fuente de aprendizaje fueron las películas románticas, donde se cuentan muchas mentiras sobre la relación hombre-mujer, sobre todo el cine norteamericano ahora lanzó un montón de películas que es pura agua con azúcar, llena de mentiras románticas. Y la otra fuente son las películas, las revistas pornográficas. ¿La telenovela? No, la pornografía. Las telenovelas es como los romances de películas, pero la otra fuente de conocimiento sexual son toda la pornografía, que muestra una sexualidad completamente animal, sin ninguna sutileza, sin ninguna delicadeza instintiva, muy masculina, muy basada en genitales y punto. Y para todas nuestras amigas, amigos de nuestra comunidad positiva, daros algunos tips para ir saliendo de este analfabetismo sexual. Si hay una pareja, pueden hacer, por ejemplo, encuentros en los cuales la mujer va a tocar el cuerpo del hombre, buscando identificar los puntos de placer del hombre, pero no deben llegar al acto sexual. Son encuentros nada más que de exploración. No debe haber la exigencia ni del hombre que vaya a responder, ni de la mujer que vaya a responder sexualmente. Y lo mismo que el hombre haga eso con la mujer. Porque hay muchas formas de intercambio sexual hombre-mujer, pero nosotros solamente usamos la penetración. Y si no hay penetración, no hubo nada. Pero hay muchas maneras de intercambiar energía sexual. A través de estos masajes, de estos toques, de bailar juntos, de respirar juntos. ¿Respirar juntos? Sí, hay respiraciones en las cuales el hombre y la mujer empiezan a respirar en el mismo ritmo. Y a partir de eso, empiezan a sentir profundamente el uno y el otro. Y después hay trabajos, claro, más delicados con los chakras. Y eso ya hay que aprenderlo. ¿Cómo unir los centros de energía del hombre y la mujer? ¿Cómo ir sintiendo los centros de energía? Interesante, ¿eh? Bueno, estamos... Aparte hemos conversado en el arte labiosa, bueno, en el tema sexual. También ustedes hablan, que algo hablábamos antes de comenzar por la salud y el desarrollo físico del cuerpo, ¿no es cierto? Sí. El yoga, también las danzas, todo es aportador. Después la cultura emocional y psicológica. Después ustedes dedican mucha atención a las artes femeninas, como el manierismo y el arte del coqueteo. ¿Qué es el manierismo? Esas son las prácticas de las geishas, justamente. En culturas antiguas, como la niña aprendía el baile desde niña, entonces mantenía un refinamiento de sus movimientos desde niña. Por ejemplo, si vemos la danza del árabe, los gestos con las manos, con el cuerpo son muy bellos. Es un manierismo. Entonces, una mujer que practica danza árabe, ella ya tiene una manera de mover su cuerpo que es bello, es estético. Danzas como la danza hindú o las danzas japonesas le dan a la mujer una belleza en su forma de mover. Cuando hubo las olimpiadas, yo vi las jugadoras de básquetbol norteamericanas después del juego caminando. Y eran unas diosas en el campo. Cuando jugaban, yo las vi y dije que mujeres más hermosas, unas amazonas, pero cuando las vi sentarse parecían unos caballos sentándose. Era una cosa donde no había nada de feminidad, completamente hombres así, cayendo sobre las sillas, las piernas abiertas, cogiendo el agua, una forma muy masculina. Entonces, la mujer puede volver a aprender y cultivar su gestualidad más femenina a través del manierismo. Y en esa arte, antiguamente, por ejemplo, las geishas eran maestras en servir el té, en caminar, en aproximarse de un hombre. Dime, el tantra. Hablemos un poquito del tantra. Hablemos del tantra. ¿Qué es el tantra? También se relaciona mucho la cosa sexual, pero yo creo que es mucho más que eso, ¿no? Sí, los lamas tibetanos son tántricos y nadie se imagina a los lamas haciendo posturas sexuales ni nada sexualmente muy exótico. El tantra es un camino de desarrollo, un camino en el cual se trabaja con la energía más fuerte de la tierra, que es la energía sexual. Porque en la tierra todo es movido por la energía sexual. Nacemos por la energía sexual, nuestras células se reproducen por la energía sexual. Nos aproximamos del otro por la energía sexual, creamos a través de la energía sexual. Entonces es la energía más potente de la tierra. Y pocas tradiciones tratan de ese asunto directamente. Muchas tradiciones lo tratan de manera muy secreta y escondida. Y el tantra es una de las tradiciones que lo trata directamente y ayuda a desarrollar en las personas su potencia, su fuerza sexual. Hay muchos ejercicios y prácticas para aumentar la energía sexual, pero también para circularla y transformarla en energía para muchas cosas. Cuando una persona tiene mucha energía sexual es bonita. El proceso de envejecimiento es un proceso de pérdida de energía sexual. Entonces la energía sexual mantiene a una persona más joven. Como yo dije al principio, la energía sexual te da el estado de enamorada. Cuando estás enamorada tienes ganas de vivir. Muchas mujeres en el momento de la menopausa hay una gran baja de la energía sexual, se deprimen, pierden el deseo de vivir, el sentido. Porque justamente bajó la energía sexual. Y los hombres con 60 años, cuando ya muchas veces tienen problemas en esa área, su energía sexual bajó mucho. Tienen grandes depresiones y ya no hacen nada. Porque bajó la energía sexual. Entonces el tantra enseña con sabiduría cómo aumentar esa energía, cómo mantenerla por muchos años y cómo circularla. Y transformarla en belleza, en amor, en relaciones, en buenas relaciones. El tantra se relaciona con la libertad, ¿no? El tantra es un camino muy libre, sí. ¿Libertad a hacer lo que a uno le apetece sin ningún control, puede ser? Es libertad de las cosas, no libertad para las... En el fondo de las adicciones, los apegos. Sí, es libertad de adicciones, libertad de dependencias, libertad de relaciones, libertad de miedos. Pero no libertad para hacer lo que quieras porque en el tantra hay una ética. Es la ética cósmica, la ética del amor. No podemos hacer nada violando la ley del amor. Y la ley del amor es una ley de respeto por las otras personas. ¿Qué es para ti un hombre íntegro? Usted también habla de integridad, la mujer íntegra, el hombre íntegro. Sí, y ahí está relacionado con algo que no tocamos. Porque yo dije cómo el hombre reconoce a la mujer, pero no hemos dicho cómo una mujer reconoce a un hombre. Entonces, uno de los requisitos es que la mujer escoja hombres íntegros, hombres dignos. Un hombre íntegro es un hombre que toma responsabilidad por ella. Es un hombre que toma responsabilidad en un nivel concreto. Es un hombre que realiza, porque el hombre fue dotado de una energía para realizar en el mundo grandes obras. El hombre fue creado para escribir libros, crear empresas. La mujer también lo puede hacer. Nunca estamos negando a la mujer, pero especialmente el hombre fue creado para producir en el mundo externo y social y proteger a la sociedad. Entonces, un hombre íntegro es un hombre que no es egoísta y vive para sí mismo. Es un hombre que no es perezoso. Es un hombre activo. Activo, fue iniciativa. Activo y que lo que realiza beneficia a muchas personas, no solamente a sí mismo. Y que cuando encuentra a una mujer y esta mujer se entrega a él, él toma responsabilidad por ella de manera concreta. Entonces, ¿qué recomendación? Algo la estás diciendo, pero le puedes dar a nuestros hombres positivos para poder relacionarse bien con la diosa. Que tengan objetivos altos, elevados, que no sean perezosos, que no se dejen servir sin dar nada a cambio. Si son servidos por la esposa, denle un castillo, denle un palacio donde ella pueda vivir hermosa, en felicidad, en bienestar. Entonces, eso es ser hombre íntegro. Y la mujer, claro, ese es como el primer cuidado que debe tener cuando encuentra un hombre, observar. Es digno, es íntegro. Después tiene que ver, sintió algo químico en relación a él, porque mujeres deben sentir como una química. No se puede escoger una pareja de manera académica, estudiarlo y decir, este es. Tiene que ver como una química, porque eso dice que hay afinidad entre ellos. Si eso no existe, no hay afinidad. Pero la química puede ser también. Claro. Si el hombre se transforma como en un cerdo perezoso acostado en el sofá y la mujer lo acompaña, y también se transforma en este cerdo perezoso viendo televisión y comiendo nada más, ni cultivando su desarrollo personal, se pierde absolutamente toda la química. Entonces, los dos deben cuidarse para siempre mantenerse bellos, hermosos, en todos los niveles, físico, emocional, mental. Y la mujer también puede aprender conocimientos que eso enseñamos, y creo que tenemos en algunos sites, algunos textos sobre eso, las personas pueden ver los sites, conocimientos de tipos energéticos, porque hay tipos energéticos afines y tipos energéticos que no son afines. Y como yo voy estudiando esto por el mundo y observando a las personas, recientemente me di cuenta que nuestra cultura es completamente ignorante en esos asuntos. Entonces, por ejemplo, un país como Inglaterra, que es el país del gran conocimiento, de las grandes universidades, de las luces, no tiene el conocimiento ni siquiera para enseñar a su príncipe a escoger una pareja. Entonces, hay mucho brillo tecnológico, pero algo tan básico y tan simple como escoger pareja, no existe ese conocimiento. En tipos energéticos, el príncipe de Inglaterra, Charles, con Dayana, eran completamente incompatibles. Si ellos tuvieran un poquito de conocimiento energético, sabrían que ese casamiento jamás resultaría. Recordemos, disculpa que te interrumpa, pero estamos con Soledad aquí en Conversando Positivo, ya cerrando un poco el programa Conversando Positivo. Soledad, que es chilena, que viaja por todo el mundo hablando del arte de la diosa. Algardo Foy, quien les habla, y quiero agradecer también nuevamente a la Mutual de Seguridad, a la Cámara Estimulada de Construcción, quien agrega valor protegiendo a las personas y hoy también atendiendo a personas no afiliadas en sus hospitales y clínicas. Soledad, ya terminando, dos preguntas. Uno, estás hablando del amor. ¿Cuál es el amor, entonces, real? ¿Cuándo uno puede detectar que es un amor real? El amor real te llena. No necesitas ser amada cuando amas, porque el hecho de amar te llena completamente. Y cuando has tocado el amor, puedes amar a todas las personas, no es exclusivo. Si solamente puedes amar a una persona, eso quiere decir que no amas. Cuando amas, puedes amar a todo el mundo. Dentro de ti hay un néctar, y ese néctar no es selectivo. Entonces, el reconocer que amamos es ese estado de generosidad, de abundancia, que se da a todas las personas. No queremos nada. Cuando queremos, eso es pasión, no es amor. El amor es instintivo. Sí. El celos no es fruto del amor, es fruto de la pasión. Cuando hay amor, no hay ningún tipo de celos. De libertad, de independencia, de alguna forma. Total. Y integración. Y una persona está feliz y llena. Es el néctar más alto y delicioso que podemos tomar. Yo estaba en Francia, donde la gente tiene que vivir para sí mismo. Y yo me planteaba, ¿cómo le voy a explicar a esta gente francesa que tienen tan metido en su cabeza, con sus filosofías, que tienen que vivir nada más que por sí mismos, vivir por otras personas? Y encontré una citación de Xochitlanandana, un maestro chino. Y él dice de una manera muy linda, una vela se consume para dar la luz, un incienso se quema para dar el aroma. Todo en esta vida existe para el otro, y nuestra vida solamente puede existir para el otro. Nada en este planeta existe para sí mismo. ¿Por qué el ser humano iba a pensar que existe para sí? Por supuesto. Existimos para darnos para el otro. Me está quedando un minuto. ¿Por qué no nos das un mensaje, dale un mensaje a toda nuestra comunidad que nos está escuchando? Sean felices mujeres de ser mujeres. Íbalo con plenitud. Aprendan el arte femenino. Abran una nueva forma de vida más afín con lo que ustedes son. No traten de ser lo que no son. Y esto para hombres y mujeres. No traten de ser lo que no son. Encuentren su camino individual de existencia. Hay muchos caminos. No toda la gente tiene que usar su mismo zapato 38. Es importante. Hay muchos zapatos diferentes. Encuentren sus zapatos y caminen la vida con ellos.